¡Qué calor! Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, perdonad porque creo que hace como dos semanas aproximadamente que no subo vídeo ni doy muchas noticias por YouTube. Básicamente porque dos razones. Una, estoy trabajando un montón y en mi sector es cuando más trabajo ahí, entonces estoy un poco hasta aquí. Y la segunda es que, bueno, pues que hace muchísimo calor y estoy hasta la coño. Y necesitaba un poquito de relax porque calor sumado a trabajo es... Así que bueno, aprovechaba un poco para relajarme estas dos últimas semanas. Y ahora estoy un poco más de fuerza. Así que nada, hoy os presento un nuevo vídeo que ya tenía las que ganas, pero no tenía tiempo. Pero por fin un poco, así que espero que os guste. Básicamente se trata de un reaciendo a mis dibujos que si os acordáis hace ya un mes o así os dije que prefiríais. Que hiciera uno de los dibujos de la carpeta a esa que os enseñé o que hiciera un reacciono a los dibujos de la carpeta. Ganó lo último, así que lo segundo dije, también quiero hacerlo, así que lo haré más adelante. Y este es el resultado. ¿Y qué he dibujado? Vamos a estar una vista atrás y ya sabéis a qué me refiero. Oh, por favor. Por favor, el nombre Pearl Woman. Me meo conmigo mismo. Pues sí, voy a dibujar a Pearl Woman, que no sé en qué estaría pensando para poner un nombre tan ridículo. Bueno, tenía 12 años más o menos. Es un dibujo del 2007 o 2006. Tenía 13 años o 14 más o menos. Así que nada, espero que os guste y este es el resultado. Bueno, esto es lo de siempre. Siempre hago un boceto con la pose clave. O sea, toda la anatomía le quiero. Ya sé, ya tengo una pose muy pensada para el dibujo. La dibujo y a partir de vez en los detalles en boceto, pero muy poco, porque realmente lo que me interesa es que en el boceto esté lo menos posible para que luego en el entintado, cuando lo vaya a hacer, tenga ya muy claro cómo es la pose y eso tenga que pasar por encima. Luego ahí ya hago los detalles. Quizás en el pelo y en otras partes, a lo mejor le he hecho demasiado detalle para hacer un boceto, pero luego esto también ayuda bastante que cuando tú estés entintando, te resulte mucho más fácil si lo tienes ya más hecho. Pero bueno, aquí veis que ya estoy entintando todo lo que es la ropa, el sombrado de las partes más oscuras. Uy, si habéis escuchado un golpe es que le da un hostío en mi casco, que madre mía. Bueno, por lo demás veréis muchos cambios en la cara porque al principio me da la sensación, bueno, incluso viéndolo y ahora, que tiendo mucho a hacer cara de viejas cuando dibujo chicas, cuando tienen que ser, en este caso, mucho más jovencita. Porque parece, al menos yo la veo ahora y en su momento no sé qué he pensado cuando la dibujé, porque es un dibujo súper antiguo, pero ahora que la veo digo, es que parece una cantante de pop joventita que se dedica a patear culos de malos. Y es lo que debería parecer, no una señora cuarentona que aún quiere ser superheroína y está sacando remixes de sus singles de éxito de hace 20 años. Pues no, este no es el caso. Bueno, ahora ha llegado una de mis partes favoritas, que es hacer el... Digamos el todo el sombreado, el sombreado sí, creo que sí, por tú. El sombreado de la ropa. Y me gusta darle este toque como que es como de cuero o es muy ropa metálica, por así decirlo, que tiene un efecto muy metálico. Luego cuando lo se coloree se verá mejor. Quería darle, ya que es una ropa un poco exótica porque es como una cantante así pop muy... No sé, muy... No sé cómo es definirla. Ella quiere ser muy diferente, ¿sabes? Es una especie de harina grande, pero obviamente no tiene nada que ver. Es que de hecho se notaba un montón que tenía muchas influencias de Sailor Moon cuando hice este dibujo. Porque es que es lo que dije en el vídeo anterior reaccionando a mis dibujos antiguos. Son como las Starlight, que si veis Sailor Moon sabéis quiénes son. De hecho hasta lleva el mismo micro con las alitas, exacto. Bueno, para el color he seguido lo de siempre. Creo una nueva capa para el color y la meto yo dentro de una carpeta para que esté bien organizado. Porque a mí si no está bien organizado y con su nombre cada cosa yo me lío. Y yo os recomiendo que si dibujáis hagáis lo mismo. Porque si no os vais a liar y la vais a cagar y os va a pasar mil veces eso. Bueno, básicamente escogí una capa y para cada color que quiera utilizar una capa para la piel, otra para el pelo, otra para la joya que está en su cuello. O sea, cualquier cosa que no queréis que se pinte por encima o esté por separado, cuanto más capas hagáis mejor. Mientras tengáis bien organizadas no habrá ningún problema. Dibujar las medidas la verdad es que me pareció súper divertido porque es lo único realmente que destaca en cuanto a color del personaje. Y es como un contraste súper guay, no sé. Creo que estoy muy orgulloso de haber hecho ese detalle de pequeño. Lo que le he añadido y que no estaba en el dibujo original es la especie de tatuaje que tiene en el ojo derecho. Como en plan, como si fuese Lady Gaga, ¿sabes? No sé, creo que es un detalle que le queda guay. Y también le he añadido el colgante del rayo que le cuelga de la gargantilla. Así combina un poco también con el tatuaje. Y ahora nada, estoy haciendo ya el sombreado. He probado también esta técnica que se usa mucho, que yo no la he usado tanto, pero ahora la verdad es que usando la bien da mejores resultados. Creo una nueva capa para el sombreado y otra para el brillo. Y las intercalo, por así decir, dejando al pulsado para que se meta dentro de la capa de color, para que de lo que pinte ahí no se salga de lo que es la capa de color. Que es lo mismo que si yo ahora utilizase la capa de color bloqueándola y pinto encima. Tampoco se saldría, es muy parecido. Solo que aquí tengo la oportunidad de, si no me gusta el sombreado, lo quito y no elimino el color. Pues lo que hago es hacer la sombra y cuando ya la termino le doy un efecto gaussiano. Eso más sobre todo para el brillo, para que se difumine mejor. Y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Ya me diréis vosotros. Y luego pues ya hago un poco lo de siempre, colorear la línea para que esté más parecido al color de la piel, al color del pelo. Aunque eso se me olvidó grabarlo y lo veréis en el resultado final. Así que nada, espero que os haya gustado este dibujito y así ha quedado el resultado. Y nada, este es el resultado. Espero que os haya gustado. Para el próximo vídeo seguramente haya una colaboración que ya tenía ganas de hacer algo con alguien. Seguro que os gustará porque es alguien con mucho talento. Así que nos vemos pronto. No quiero decir cuándo porque últimamente no estoy muy seguro de si puedo subir estos días. Así que soy de pronto porque quiero hacerlo pronto. Así que muchas gracias por seguirme, podéis darle a like, suscribiros y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!